Hola amigos y amigas de la Dirección de Literatura de la UNAM y de la Casa de México en España. Soy Fernando de León y voy a compartirles un fragmento de mi libro Alguien Zozobra, publicado por la Universidad Nacional y que pueden encontrar en la sección de descargables literatura.unam.mx. El texto se titula Jamás. En los excesos está el porvenir de la felicidad. No es posible encontrar el justo medio sin tocar la demasía. Decimos jamás cuando sentimos haber llegado al extremo, porque nuestros límites siempre están dispuestos a romperse. Y decimos ya no más cuando la saciedad se ha visto rebasada, cuando calor y frío excesivos se convierten en indistinto dolor. Regular esa percepción es nuestra única alternativa de vida. Decimos jamás después de haber arribado al dolor. Y la palabra en sí misma ya es otro exceso, otro dolor. Jamás no es sinónimo de nunca. Si así fuera, nunca diríamos nunca jamás. Como si tal negación consiguiera duplicar la eternidad. Jamás llega más allá que nunca. La trasciende y con frecuencia la traiciona. Porque jamás no es una palabra, sino el fantasma de una palabra que se niega a existir, a ser cierta. Cuando decimos jamás, sabemos que su plazo es variable. Para cada cual es como decir muerte, olvido, distancia, cariño. Nombrando así una voluntad que excede nuestras propias determinaciones. Guardamos cual cápsula de cianuro, un jamás sin usar bajo la lengua, para casos extremos. Para cuando nos convertimos en profetas de lo imposible. No sabemos lo que ocurrirá, pero estamos seguros de lo que no volverá a suceder. Cada vaticinio dura un par de años, un par de minutos, décadas más, instantes menos. Pero escaso es el jamás que el destino respeta. Jamás es la carcajada incrédula del futuro y la más ambiciosa de las mentiras. Es la falsa muerte de la esperanza y el milagro de tu voz en el auricular. De alguien su sobra, soy Fernando de León. Y recuerden que los libros brindan esperanza y consuelo en tiempos difíciles como los de hoy. Saludos.